Hola, soy Ana María, soy pan en las dos modalidades y vengo a contaros mi historia. Las dos modalidades de pan son la pansexualidad y el panromanticismo y se diferencian en que la pansexualidad funciona como lo que la gente habitualmente entiende, ves a alguien, te interesa, hay un interés de deseo, tirando más a lo propiamente sexual, como lleva implícito. Sin embargo, el panromanticismo significa que necesitas establecer un vínculo emocional con la persona antes de que ese deseo llegue. A mí me gustaría decirle a la gente que siente que tiene una atracción romántica hacia alguien pero que no quiere establecer relaciones sexuales por lo que sea. Puede ser que ni siquiera sepa la razón, que no se deje arrastrar por lo que es socialmente aceptable porque al final te vas a sentir vacía, vacío, vacíe y no significa que eso esté bien. Simplemente es una convención social y como cualquier convención social se puede romper y no te pasa absolutamente nada. Es que sencillamente estamos en un mundo hipersexualizado en general y tú simplemente antepones los sentimientos y está bien, está muy bien. Si te importa la persona antes que lo que haya debajo de unos pantalones o una falda es estupenda. Y tú eres estupenda. Dicho antes era cierto. Yo me di cuenta de que sentía atracción tanto por hombres como mujeres. Creo que fue un poco a la par. Siempre he tenido ahí el lado romántico que está un poco denostado. Es como que parece que eres como muy idealista o que todavía crees en cuentos de princesas y de príncipes y todo lo demás hasta que muchos años más tarde, muchísimos años más tarde, supe que no tenía nada que ver con eso. Pero las primeras reacciones, aparte de sentir admiración, atracción por compañeras de colegio, me di cuenta viendo una película, la de Drácula de Bram Stoker, de Coppola, que me interesaban tanto Mónica Bellucci como Gary Oldman, cuando lo habitual podría ser que solamente me interesara Gary Oldman. Y yo creo que fue ahí cuando me dio un me hizo clic la cabeza. Era muy pequeña, tenía como 10-11 años, una cosa así, pero ya fue como ¡uy! Pero no fue algo que tuviera la necesidad de contar, ni de hablar, ni que me pareciera extraño. Sencillamente me habían interesado dos personas de diferente género y ya está. Y así pasé teniendo algún tonteo de piquitos y demás con compañeras, pero siempre un poco a escondidas. Con los compañeros también pasaba, con lo cual tampoco era una cuestión, no era una situación de... fuera de lo normal. Yo no lo veía como algo extraño. El problema fue yo creo más cuando muchos años más tarde, se lo conté a mi madre, igual que se lo contó una de mis hermanas, que es bisexual, que nos interesaban las chicas, y hubo mucho rechazo, tanto por parte de mi madre como por parte de mi padre. Era como que no querían oír del tema, no tal... No hubo una respuesta agresiva, pero el sentir rechazo de tu madre es lo peor que te puede pasar en la vida. O sea, como no quieres aceptar, no quieres ni siquiera escuchar esto que es tan importante para mí. Porque necesitas, supongo que es inherente, que necesites la aprobación de tus padres en muchos momentos de tu vida. Y aquello me dio como un poco de bajón, la verdad, sí. Y... pero nunca he sufrido bullying por ello, ni nada de... por el estilo. Lo que sí que me he cansado ha sido mucho al tener parejas heterosexuales, hombres, por el tema de los tríos. Y venga con el tema de los tríos, qué obsesión con el tema de los tríos, en serio. Porque yo esté contigo y me haya acostado con mujeres no significa que tenga la ilusión de acostarme con una mujer estando contigo. No funciona así. Porque además es que si estoy contigo, estoy contigo, solamente puedo pensar en ti. Si quieres lo dejamos y yo me acuesto con quien quieras, pero juntos no va a pasar, querido. Lo más lamentable de todo esto es que ahora tengo 35, pero yo me enteré de mi orientación sexual con 31 años. Hola mundo, ¿qué os pasa? O sea, necesitamos información que no es posible que uno llegue pensando que funciona mal, que funciona raro, que su amor es... o sea, la forma de amar que tiene se ha quedado en el medievo. Y sea una cosa que es totalmente vigente, pero que no está visibilizada para nada. Incluso suena raro, porque cuando yo comparto esto es como, ah, que tienes amores platónicos. No, no, vamos a ver, sé lo que es un amor platónico. Me han gustado los Backstreet Boys. Quiero decir, sé lo que es tener el póster de alguien en tu cuarto. No es eso, querida. Yo te explico que no tiene nada que ver. Que la gente que sois de la generación alfa, por suerte, y yo me alegro, lo tenéis muchísimo más fácil. Hay mucha más información, hay muchísima más apertura. Seáis como seáis, no os preocupéis de la situación en la que estéis en este momento, porque todo cambia y, desde luego, que todo mejora.